A mí me preocupa muchísimo esta tendencia en elección tras elección hacia los extremos y siempre con fenómenos populistas de por medio. Lo que ha ocurrido en la primera vuelta de las elecciones de Brasil es extraordinariamente inquietante. El Bolsonaro este es el Trump brasileño y es un hombre que se ha pronunciado a favor de la tortura, que ha reivindicado aspectos positivos en la dictadura militar y que tiene posiciones homófobas. No las hubo en la dictadura militar, no hubo ventajas, no hubo unas evoluciones que históricamente hay que mirar como positivas. Bueno, pero vamos a ver que la alternativa es un... En relación a cualquier... ¿Ya está bien de presentar a Trump como la referencia de la maldad? En relación... Creo que no va nada mal en este momento Estados Unidos, no va nada mal. En relación con una dictadura, un demócrata no puede, tiene que tener una cuestión previa. Es decir, igual que ocurría... No, 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 clases de democracia, esto que está bien que den carnés por ahí. Perdona, igual que ocurría una dictadura militar, tiene que ser rechazada de plano. Bueno, depende, 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 depende. No, para mí no. Depende si evita otra peor. En Roma, como demócrata ilustrado que eres, en Roma las dictaduras estaban codificadas, duraban dos años. Yo prefiero la dictadura de Pinochet a la dictadura de Castro. Por unos elementos clarísimos. Primero porque una duró 13 años y la otra dura 60. Porque una dejó el país perfecto y en crecimiento y es una democracia perfecta y el otro sigue metido en la basura y en la miseria comunista. Aunque le aplauda la Unión Europea. Eso es muy diferente, una dictadura como la de Pinochet, que la de Castro. Y yo prefiero la de Pinochet si va a evitar una como la de Castro. Estoy en total desacuerdo. Hombre, no, pero es que no es cualquier cosa. Es mejor aceptar la de Castro. Yo creo que los perseguidos, los torturados, los asesinados, los exilados, los exilados, los perseguidos, millones en Cuba, nunca les importó si lo eran por unas ideas o por otras. ¿Cómo que no les importó? Eso es una especulación absolutamente... Al final, al final, al final, todas las dictaduras... Son tres mil y pico muertos en la dictadura de Pinochet. Perdona, Pedro, tres mil y pico muertos en la destrucción de la dignidad de las personas. Tres mil y pico muertos frente a cientos de miles, cientos de miles de muertos en Cuba. Por Dios, en todos estos años, que se los han comido los tiburones yéndose, por Dios. El ser humano es la medida de todas las cosas. En un mes mató más Castro en 13 años. Vamos a ver, que ya habéis demostrado. Yo no estoy defendiendo la dictadura de Castro. No, la estás defendiendo. Por supuesto que la estás defendiendo. Perdona, pero queréis parar ya. Porque la prefieres y la asumes frente a la otra. Bueno, eh, vale, venga, a publicidad. ¡Gracias!